Por las fiestas de Guayaquil abrió las puertas al público la Feria Expo Cuenca. Ivana Moreno se trasladó hasta allá para realizar un recorrido y así darnos un pequeño adelanto de lo que se encontrará en el Palacio de Cristal. Adelante Ivana. Buenas tardes, María Antonieta. Me encuentro aquí desde el Palacio de Cristal donde se está llevando a cabo la Expo Feria Cuenca. En este lado me acompaña Miguel Silva, quien es coorganizador de la feria. Cuéntanos un poco de todo lo que se puede encontrar aquí. Bueno, por las fiestas octubrinas nos reunimos una vez más en el Palacio de Cristal las empresas más importantes de la industria del mueble cuencano para ofrecer a nuestros clientes, al público guayaquileño, varios estilos, muebles con garantía total. Vemos que también hay líneas de dormitorio, ¿no? Sí, tenemos muebles de hogar, sala, comedor, dormitorio y también complementos de los diferentes espacios del hogar. También acá brindamos asesoría con los colores de los tapices para que combine con el estilo que manejen en sus casas los clientes guayaquileños. ¿Cuáles son los estilos que están prevaleciendo en esta exposición? Bueno, acá tenemos variedad. Tenemos estilos clásicos, modernos, contemporáneos, eclécticos. Tenemos estilos que satisfacen cualquier necesidad de los clientes. Además de muebles vemos líneas de artesanías, ¿no? Bueno, nosotros también siempre complementamos la parte de los muebles con arte y cultura, azuaya, ¿no? Artesanías, cuadros, también la parte de las alfombras. Entonces siempre, eso también siempre complementamos. Listo. Y ahora sí, algo que podemos resaltar es que aparte de todo lo que es las artesanías, la línea de muebles, Gualaseo también se hace presente, ¿no? Bueno, también para apoyar a la industria de Gualaseo, de Azuaya, traemos también el Expo Calzado Gualaseo, 15 empresas para que ustedes puedan adquirir con precios convenientes, comprarles directo a los fabricantes zapatos para damas, para caballeros, para niños, en estilos casuales y deportivos. ¿De cuándo a cuándo va a estar abierta la exposición? Bueno, estamos todos los días hasta el 12 de octubre, hasta el domingo. Estamos desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche de manera ininterrumpida. Perfecto. Bueno, la verdad es que es una buena opción para visitar en este feriado y poder conseguir todo lo que necesitamos para nuestro hogar. Damos paso a Estudios contigo, Mara Antonieta.